Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Arrancamos semana. Buenos días. Saludos a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X. Estas son las noticias. En el terreno de la información internacional, la NASA ha confirmado que dos astronautas están varados en una estación espacial y el operativo de rescate será hasta febrero del próximo año. Lo más relevante este lunes en la noticia nacional, el INE aprueba nueva integración del Senado. 4T controlará 64% de los escaños. El PAN solicita retirar la senaduría a Javier Corral, alegando que es prófugo de la justicia. También lo más importante en la noticia local esta mañana, terminaron las vacaciones y hoy comienzan las clases. Miles de estudiantes y maestros de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria vuelven esta mañana a las aulas escolares para este ciclo escolar 2024-2025. Y lo más importante en la materia de la información metrológica, una semana con algunas lluvias, pero se acerca nuevamente otra onda tropical a la península de Yucatán. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un gusto saludarles en este arranque de semana, lunes 26 de agosto. Transitamos en el día 239. Faltan 127 para despedir este año 2024. Hoy te deseo un lunes victorioso. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Damas y caballeros, la onda tropical número 19 llegó ayer puntualmente este domingo afectando la zona sur de la península de Yucatán. Vino con mucha descarga eléctrica y para hoy lunes aún tendremos los remanentes de esta onda tropical que, por supuesto, ya va de salida. Esta mañana, la imagen satelital que me permite observar el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte de la llegada al Mar Caribe con dirección a la península al sueste mexicano de otra, de una nueva onda tropical, sería la número 20, manteniendo así la inestabilidad en toda la región de la península de Yucatán. Por supuesto, será una semana con lluvias de forma aislada, así como que finalmente la recomendación es tener paraguas a la mano porque finalmente hay el riesgo de tener lluvias. No llueve parejo, pero finalmente hay el pronóstico. El Boletín Meteorológico de la Conagua nos informa que para este arranque de semana se espera un ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país. En las próximas horas se esperan incluso lluvias fuertes, por ejemplo, en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Insisto, la recomendación paraguas a la mano por si llegaran a presentarse estas lluvias. Vamos de lleno a la información nacional de esta mañana. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya aprobó por unanimidad la nueva integración del Senado de la República, otorgando así a los partidos de la Cuarta Transformación 83 de los 128 escaños disponibles. Así quedó conformado con esta mayoría el Partido Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de Trabajo estarían controlando el 64% de la Cámara Alta. Sin embargo, aún necesitarán, por supuesto, tres senadores adicionales para alcanzar, entonces sí, la mayoría calificada. Con este escenario político, ¿qué es lo que se va a conocer? Le explico. Vamos a tener un partido Morena con 60 senadores, el Partido Verde con 14 y el PT con 9. En contraste, para nivelar la balanza, la oposición dispondrá de 45 escaños distribuidos entre el Partido Acción Nacional con 22 senadores, el Partido Revolucionario Institucional con 16 legisladores, Movimiento Sudano con 5 y el Partido de la Revolución Democrática con 2. Con esta votación, los representantes de los partidos estarán ahora sí recibiendo las constancias. De hecho, esto ocurrió este fin de semana de sus curules, confirmando la nueva composición del Senado de la República para este próximo periodo legislativo, donde, por cierto, esta semana se estaría integrando Mauricio Vila, quien tiene que pedir licencia para separarse como gobernador y presentarse esta misma semana como legislador, finalmente, en la Cámara. Vamos ahora al terreno de la información internacional relevante de este lunes, arrancando la semana. La NASA ha revelado este fin de semana que dos astronautas experimentados se encuentran atrapados en esta zona espacial internacional desde principios del mes de junio y tendrán finalmente que resistir, que aguantar hasta febrero del 2024 para poder regresar a Tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según trascendió el día de ayer, esta cápsula que debía traerlos de regreso a la Tierra presentó fallas que llevaron finalmente a la agencia a tomar esta difícil decisión de mantenerlos finalmente a salvo y sin arriesgar la misión espacial, es decir, mantenerlos ahí y no traerlos de regreso porque era peligroso. Vale la pena destacar que lo que originalmente iba a ser un viaje de prueba de una semana se ha extendido a más de ocho meses debido a problemas técnicos con los propulsores y fugas de helio en la cápsula, por lo que finalmente la NASA optó, como le comento, por priorizar la seguridad de los astronautas y decidió esperar a concretar una misión de rescate, pero hasta el próximo día. En el terreno de la información local esta mañana de lunes hay noticias importantes porque finalmente hoy regresa esta vorágine a las calles con el inicio del nuevo ciclo escolar y el regreso a los salones de clases de más de 400 mil estudiantes tan solo en el estado de Yucatán. Hoy lunes, por supuesto, se levanta el telón. Miles de estudiantes y maestros de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria vuelven a las aulas para este ciclo escolar 2024-2025, el cual según el calendario oficial concluirá este próximo 16 de julio de 2025. El ciclo escolar 2024-2025 tendrá 185 días a partir de hoy efectivos de clases y dos periodos de vacaciones que serán el de invierno, el 19 de diciembre de 2024 al 9 de enero del 2025 y el de Semana Santa que será del 14 al 25 de abril del 2025. Así que hoy comienzan las clases y la duda de todos es cuándo tendrán nuevamente, finalmente estas inactividades. Ahí les va el calendario. Se van a llevar a cabo ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico los viernes, más de siete días de suspensión de labores para maestros y nueve días feriados que serán, por ejemplo, este próximo 16 de septiembre, el próximo 25 de diciembre de 2024 y el primero de enero, 3 de febrero, 17 de marzo, primero de mayo, 5 de mayo y 15 de mayo del 2025. Así que finalmente es lo que marca el calendario. Damas y caballeros, esas serían las noticias de esta mañana. El decreto de este lunes, si tienes la oportunidad, porque no todos la tienen, haz lo que te gusta, sea un apasionado en tu trabajo. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y que mantengamos abierta esta comunicación. Arrancamos semana. Ánimo. Buenos días.